Las historias espeluznantes de masa Ahora os voy a contar una historia muy espeluznante. ¡Escuchad! ¡La protagonista de este cuento tiene miedo a los animales! No siempre, solo cuando veía alguno. Una noche oscura y fría, de repente, el sol apareció y la niña decidió salir a dar un paseo. Y entonces vio delante de ella al animal más grande, fiero y salvaje de todos. Un ratón. La niña sintió miedo y comenzó a gritar. Y por supuesto, no tuvo ningún efecto sobre aquella bestia feroz. ¿Qué podía hacer? ¡Nada de nada! Tan solo subirse a un árbol. El ratón, desde abajo, abrió su boquita con esa gran dentadura y comenzó a reírse. Ver reír a un ratón es raro. Cuando la gente se asusta, los ratones lo ven y empiezan a reírse. Y ver cómo se ríen es algo terrorífico. Pero la historia no acaba aquí. Porque de la nada apareció detrás del ratón un animal más horrible aún. ¡Un voraz gatito! Si ese gatito es capaz de comerse a un ratón, entonces no tendrá ningún problema en comerse a una niña joven e indefensa como yo. Seguro que será pan comido para él. La bestia feroz, el ratón, comenzó a gemir de horror y al final subió al árbol. La niña quiso alejarse del ratón y el gato, debajo del árbol, los miraba y se reía con una voz grave. Entonces pasó algo terrible. Un monstruo más aterrador aún apareció de repente. ¡Un perro de los más fieros! ¡Un faldero! El gato subió para alejarse del perro. El ratón subió más para alejarse del gato. La niña subió para huir de todos. El perro faldero rió con tanta fuerza que a todos se les puso la carne de gallina. Pero el perro paró de reír porque apareció un león. Los perros no saben cómo subirse a un árbol. Pero si aparece un león... ¡Aprenden rápido! El perro subió escapando del león. El gato subió para escapar del perro. El ratón subió para escapar del gato. Y la niña subió aterrorizada. El león, rondando debajo del árbol, comenzó a reír. El león es el rey de la jungla. Pero hay animales más grandes, más fuertes e incluso que dan más miedo. ¡Apareció un elefante! Y comenzó a reír. ¿Oír a un elefante reír con su trompa? Desde luego, eso sí que da miedo de verdad. ¡Es de lo más terrorífico! El león subió escapando del elefante. Y así lo hizo el perro. Luego el gato. Luego el ratón. Y la niña alcanzó la copa del árbol. ¡Buf! La niña subió pensando... ¿Por qué está todo el zoo detrás de mí? Justo cuando creía que los problemas nunca se iban a terminar, vio el final del árbol. Y de hecho, la niña se habría caído desde la misma copa del árbol, de no ser porque ese día los activistas pro animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y cogió uno de los globos. Pero el ratón no pudo coger el globo. Y entonces se cayó sobre el elefante. Resulta que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también tienen miedo de otros animales. Los elefantes tienen miedo de los ratoncitos. Y el elefante se asustó mucho. El ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y pensó para sí misma, ¿por qué tenemos miedo unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales. Así que puso orden de nuevo en el reino animal. Y por eso os digo, tenéis que amar a los animales y protegerlos. No les tengáis miedo. Y si aún así les seguís teniendo miedo, pedid ayuda a vuestros padres, por ejemplo. ¡Vaya qué alta estaba! Subir a los brazos de tus padres es más guay y más seguro que subir a los árboles. Queridos amigos, ¿tenéis miedo de algo? ¿Alguna vez habéis temido perderos? Yo ahora no tengo miedo de perderme, pero sí que lo tuve. Un día me despisté mucho y entonces me perdí. Ahora os voy a contar la historia de un gatito muy bonito. No era único en el mundo ni nada especial, pero el caso es que siempre que salía de casa se perdía enseguida. Un día salió disparado a la calle corriendo detrás de un ovillo de lana hasta que el ovillo se perdió entre los coches. Y así, de repente, el gatito ya no sabía dónde se encontraba. Se quedó quieto y escondido, muerto de miedo, porque estaba perdido. Todo era desconocido y no sabía dónde estaba. Empezó a anochecer y el gatito quería regresar a casa. Estaba rodeado de grandes edificios y había unos perros enormes que caminaban por allí. Preguntarles le daba mucho miedo. Así que no importaba si era un gato o un perro. Nadie veía al gatito que estaba allí escondido. Y el tiempo iba pasando. Ya era de noche. Y el gatito tenía mucha hambre. Pero no había nada de comer. Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza floja. Así que el gatito decidió que tenía que arriesgar su vida. Era la hora de decir adiós a la vida cuando de repente un pájaro apareció volando en el cielo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¿Un azor? Dijo el gatito asustado. Y luego se hizo una bola como un erizo. Bueno, supongo que soy gato muerto, pensó. Y el pájaro aterrizó y dijo... Hola, ¿qué tal? Soy el muy diligente cartero Paloma. ¿Por qué estás llorando? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo? El gatito asintió. ¡Estoy muy hambriento! Luego se puso unos trocitos en la boca y fue como si resucitara. La paloma ya no le daba nada de miedo. Y esta le preguntó... ¿Recuerdas cómo se llama la calle donde vives? El gatito intentó recordar, pero los números no se le daban bien. No tendría que haberlos llevado escritos en la cola. Si te sabes la dirección, es más fácil buscar. Soy una paloma mensajera. Nosotras nunca nos perdimos. Y siempre regresamos a casa. Bueno, eso está muy bien. Pero yo no soy un gato mensajero. Y siempre que salgo de casa, me pierdo. Si te pierdes en algún sitio, quédate quieto. Y no te alejes porque te perderás más. Y tampoco tengas miedo de la gente. Acércate a alguien que sea mayor y descríbele el lugar al que quieres ir. ¡Ah! Comprendió el gatito. ¡Es muy fácil! Mi dueña tiene pecas en la cara y la nariz chata. Le encantan las gominolas y tiene los bolsillos llenos de envoltorios. Tiene el pelo rojo y liso, con un lazo en la cabeza. Responde al nombre de Masa. Y en ese momento la paloma desapareció y el gatito volvió a sentirse asustado. Y de nuevo se quedó solo y con mucho miedo pensando. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Moriré abandonado. Y cuando lo daba todo por perdido, una niña gritó. ¡Mi gatito! Alguien lo abrazó fuertemente, le llevó a su casa y le puso un bol lleno de leche. ¡Toma! ¡Bébetela toda! El gatito está feliz. ¡Estoy encantado! Su dueña lo acuna en sus brazos como a un bebé. Y entre tanto le dice, ¡Estás despeinado! ¡Y tienes la cola muy sucia! Así que ya no llevarás la dirección en la cola, sino en el collar. Menos mal que la paloma vino y me dijo dónde estabas. Toma una gominola como señal de agradecimiento. Y fui a buscarte en cuanto me enteré. Más a mirar al gatito que ya duerme como si fuera un angelito. Y así acaba el cuento del gatito perdido. Así que si os perdéis, es importante no asustarse. Aprendeos de memoria vuestra dirección, vuestro teléfono y no tengáis miedo a la hora de pedir a los adultos que os ayuden. Si os perdéis, ¡Tranquilidad! ¡Mucha calma y os encontrarán! ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? Hmm... Tenemos que abrir una investigación. ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Vamos a buscar ahora, lo veréis. Le doy al micro con amor. ¡Masa y el oso, por favor! ¿A que es fácil encontrar los dibujos? Y ahora, ¡tú pruébalo!